Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. Por la respuesta que hemos recibido de estas cápsulas de vida, en verdad, quiero agradecerles a ustedes por ser parte de este ministerio en el cual hemos creado para poder darle toda la honra y la gloria a Dios, poder sentarnos, aprender más de la palabra de Dios. Hay muchos amigos que me han dicho de que ahora la están escuchando en el podcast de Radiogenesis.tv. Allí las escuchan en el Internet, las están escuchando en diferentes emisoras. Y quiero, por supuesto, agradecerte a ti que has seguido estas cápsulas de vida por mucho tiempo. En verdad, muchas, muchas gracias. Espero de que siempre sean de gran bendición para tu vida y que podamos juntos crecer espiritualmente en las promesas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, y hoy entremos a esta cápsula de vida. Hoy vamos a hablar acerca de algo extraordinario. Vamos a hablar acerca de nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar de cómo Él nos protege, de cómo Él es nuestro protector, de cómo Él siempre nos ha dicho de que nos va a proteger en nuestra vida. El Salmo 121, verso 1, la palabra de Dios nos dice, Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Qué tremendo, ¿no? Esta cita bíblica habla mucho y podemos hasta seguir adelante un poco más y leer lo que este Salmo 121 nos da para cada uno de nosotros. Porque es algo extraordinario. Este Salmo a nosotros nos muestra, por supuesto, cuán grande es Jehová con cada uno de nosotros. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Cuando escribió esto el rey David, había ladrones que vivían en las montañas, acechando a viajeros que se convertirían en sus víctimas inocentes. El trabajo de David como pastor de ovejas lo llevaba a las zonas peligrosas a veces, por supuesto, donde no solo ladrones sino también animales salvajes constituían de una amenaza para su vida y para las personas alrededor de él. Nuestra vida puede ser como un territorio montañoso a veces. Se pregunta usted, ¿qué peligros le acechan en el futuro? El Señor es nuestro ayudador. Solo Él puede protegernos. Solo Él puede protegernos. Los seres queridos pueden dar ayuda hasta un cierto punto, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo y tiene todo el poder necesario para ayudarnos, para estar ahí con nosotros en todo momento. No dará tu piel al resbaladero. Salmos 121, verso 3, como acabamos de leer. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para evitar el pecado. Qué tremendo eso, ¿no? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para evitar el pecado. El Espíritu Santo nos dirige y nos da el poder. La palabra de Dios alumbra nuestro camino para que no resbalemos. Pero a veces elegimos pecar, por supuesto, ¿verdad? El Dios Todopoderoso podría impedir que desobedezcamos, pero Él no interfiere con nuestro libre albedrío. Lo que hace es sostenernos, dándonos el poder para andar en sus caminos. Oye, en verdad es algo impresionante escuchar esta parte de cuando siempre hablamos del libre albedrío. Y habla uno con una persona no creyente y siempre suena esta pregunta en muchos de ellos. Pero si Dios es tan bueno y si Dios es tan perfecto, ¿por qué permite que muchas cosas pasen? ¿Por qué hay personas que pueden hacer tanto mal? ¿Por qué existe el mal? Y es exactamente por este punto que estamos viendo en este momento. Dios nos ha dado todo el poder en nuestra vida por medio de la palabra de Dios que alumbra nuestro camino para que nosotros elijamos la bendición. Pero la carne, el cuerpo, podríamos decir, la persona no creyente, la persona pecadora, siempre va a escoger pecar, ¿verdad? Más en Cristo Jesús somos salvos de los pecados. Por medio de Él ahora tenemos la gracia redentora de la sangre de Cristo Jesús. Y tenemos algo extraordinario, la salvación puesta en Él. Sabemos que cada decisión que tomamos la deberíamos estar presentando al Padre. Y decir, Señor, estas decisiones que estoy tomando son bajo ti, son bajo mi carne, son bajo lo que yo mismo quiero hacer. Y es bien tremendo porque una persona una vez más no creyente, cuando hablamos de este punto dicen, pero Dios debería hacer que toda persona haga lo que Él quiere. A esa pregunta o a ese comentario siempre respondo, pero entonces tú quieres que Dios te haga un robot. Dios quiere que, tú quieres que Dios no te permita hacer nada. Más tan bueno es Dios que permitió que tú puedas escogerlo a Él, que tú puedas venir ante Él, que tú puedas tener esa libre decisión de tomar decisiones, aunque a Él le duele que pases por problemas, que pases por duras situaciones, por medio del pecado y por falta del pecado. Pero Dios quiere que tú puedas tomar la decisión de tu propio corazón de adorar y exaltar su santo nombre. Y hay personas que se quedan en sí en un silencio profundo, meditando en esa respuesta. Y a veces me dicen, tienes razón, sí, yo quiero también tomar mis propias decisiones. Y quiero también poder formar parte. Y es ahí donde juega esa esencial manera. Amigo, amiga, y no nos queremos salir del punto del día de hoy, pero tenemos que tener mucho cuidado de la manera como predicamos el Evangelio de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que hacerlo. Recuerde que para el mundo lo que nosotros hablamos es locura, nos lo dice la palabra de Dios. Y si es locura, pues entonces nosotros tenemos que hacerlo de poder hablar con las personas no creyentes en una manera que ellos lo puedan entender. He escuchado a muchas personas que tratan de evangelizar, pero lo tratan de hacer de una forma, pudiéramos decir, hasta teológica. O sea, tratan de meterle a una persona en una decisión de salvación cuatro o cinco años de estudio bíblico y de todo esto. Cuando verdad la persona lo que necesita entender es que Jesús murió en la cruz por sus por sus pecados y que él quiere que obedezcan sus mandamientos para que puedan tener un camino extraordinario en él. Juan 3.16. Son esas citas bíblicas de las que Dios nos ha permitido tener en su palabra para poder predicar el nombre de Dios y que la persona pueda entender eso. Porque hay personas que quedan más confundidas de lo que estaban debido a que una persona trata de meterle una vez más cinco o seis años de estudio bíblico y de teología, de lo cual esa persona no está listo para recibir lo más simple. Y cuando hablamos de simple no estamos hablando de humildad, de pobreza. No, lo más simple que hay en esta tierra es el mensaje de la salvación donde Dios nos llama a ser sus hijos, de regresar a casa, de volver a ser sus hijos, de obedecer sus mandamientos y de entender que ahora por el resto de nuestra vida, Él nos va a proteger, que Él nos va a proteger. Estos primeros versículos de este Salmo, del Salmo 121, se centran en el poder del Señor de protegernos. Ya sea que la fuente del problema sean otros, las circunstancias extremas o nuestro propio pecado, podemos encontrarnos en peligro y atomorizados. Felizmente, escucha bien, felizmente tenemos un Dios que nos conduce a la seguridad. Y creo que en otras cápsulas de vida hemos hablado un poco más acerca de esto también. Hemos hablado de cómo hay personas que están en los caminos del Señor y que todos los días tienen miedo, que tienen miedo en su seguridad misma, tienen un miedo extraño en sí, pudiéramos decir. Y ese mismo miedo produce en ellos ansiedad. Sí, lo hemos hablado en otras cápsulas de vida, me recuerdo en este momento. Y a veces no es un miedo en el sentido de miedo de seguridad, sino es un miedo por el pecado. Y puede ser el mismo Espíritu Santo de Dios hablando a tu mente y a tu corazón y diciéndote, oye, hay cosas que necesitas cambiar. Ahora, se siente como miedo, pero en verdad es el Espíritu Santo de Dios hablando a cada uno de nosotros y diciéndonos, oye, hay cosas que necesitas cambiar. Oye, hay gran cantidad de personas todos los días con este sentimiento, y pudiéramos decir en sí, de remordimiento, donde el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, oye, hay cosas que estás haciendo que no están bien. Y todos los días hay muchas personas que pasan por este sentimiento de miedo, cuando en verdad no es miedo, sino es que Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, tienes que cambiar esta área de tu vida. Y todos los días tenemos que entender esto, todos los días tenemos que entender que tenemos que someter nuestra vida, nuestro espíritu a Él, y decir, Señor, ayúdame a ser más como Tú en el día de hoy. ¿Qué nos dice este Salmo en el día de hoy, Salmo 121, en el último versículo, ya para terminar esta cápsula de vida? Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Qué linda esta cita bíblica para repetirla al salir de nuestra casa, en camino a las diferentes actividades del día, y decir, Señor, guarda mi salida y guarda mi entrada. Gracias, Señor, porque desde ahora y para siempre guardarás mi salida y mi entrada. Y sé que Tú eres mi grande protector, que Tú estás conmigo por el resto de nuestra vida. Qué lindo eso, ¿verdad? Amigos, yo creo que en estos últimos días, cuando hemos grabado esta cápsula de vida, sé que se va a estar repitiendo en una gran manera en otras estaciones de radio. En estos días, mientras grabamos esta cápsula de vida, el evangelista Billy Graham ha ido a la presencia de Dios. Y les quiero decir algo. A lo mejor suena muy extraño para ustedes que yo diga esto, pero tengo un celo extraño. Porque Billy Graham ha visto a Yeshua, ha visto a Dios. Qué lindo es eso. Yo creo que muchas personas he hablado en estos últimos días, mientras el proceso funerario y otras grandes cantidades de cosas se han pasado aquí en Carolina del Norte, de donde él nació, donde su ministerio está. Bueno, una gran cantidad de cosas. Y muchas personas han dicho lo mismo. Qué momento, dicen por ahí, creo que la gente de Costa Rica también. Qué momento debe haber sido el recibimiento en el cielo del Hijo de Dios, Billy Graham. Qué momento, ¿verdad? En este momento yo creo que hay celebración, hay gran bendición en el cielo. Y es que esa promesa de la cual estamos hablando en el día de hoy, que Dios protegerá nuestra vida, el resto de nuestra vida. Está hablando el resto de nuestra vida. No está hablando el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Estamos hablando de que el resto de nuestra vida, Él será nuestro protector. Él será nuestro Dios. Él será nuestro Padre. Y Él estará con nosotros. Para eso usted debe estar súper agradecido y decir, Señor, gracias. Gracias porque por el resto de mi vida espiritual, tú vas a ser mi Padre. Y eso nos debe traer a nosotros una gran felicidad. Y yo creo que por eso es que el evangelista Billy Graham podía decir esas famosas palabras que se están repitiendo en el Internet. El día que escuches que Billy Graham ha muerto, no le creas a nadie. Lo único que he hecho es cambiar mi dirección. Qué chévere, ¿no? Amigos, aunque aquí en la tierra se siente el dolor, por supuesto, de perder a una persona. Y no estoy hablando solo de Billy Graham. Estoy hablando de muchas personas en el evangelio que han partido con el Señor y que aunque los extrañamos, aunque nos causa un dolor, por supuesto, humano, que es normal. Nunca le diga a una persona que no llore. Oye, las emociones son normales. Las extrañamos a esas personas. Es normal. Pero ¿sabe qué? Nos da una felicidad. O sea, es una tristeza, pero al fondo de nuestro corazón decimos. Pero ¿sabes qué? Están en un mejor, extraordinario lugar. Porque ellos mismos confesaron a Yeshua en su corazón. Y ahora, otra frase que se está diciendo hoy mucho acerca del evangelista Billy Graham. Su fe se ha visto ahora en realidad. Oye, yo no puedo esperar hasta ese momento cuando nuestra fe, nuestra emuná en Dios se vuelva realidad. Amigos, espero de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Y que puedas entender que Dios es tu protector. Hoy, mañana y para siempre. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida. Y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús. Gracias.